Buenas, ¿cómo estás? Bien, acá el noche Te voy a pedir cuatro parisien box Si sos tan amable ¿No llegás a cuatro? ¿Dos? Bueno, te llevo dos box y uno común Uno común y dos box Lo que te voy a pedir es una seda de esas, o se veo Después lo que te pido es un... ¿Cuánto está el chocolate block chico? 17 pesos ¿El chiquito? ¿Y el shot chiquito? ¿Están iguales los dos en todos los tamaños? ¿Están iguales? No, me refiero a que el chiquito sale lo mismo de los dos El mediano sale lo mismo de los dos Eso te pregunto Hasta ahí sí, después ya no ¿El grande cuánto está uno y cuánto el otro? 100 pesos y 80 ¿Cuál es el que está 80? Un shot El menos de la mitad del chocolate es el de 100 Ah, la mierda No, está bien Bueno, entonces te llevo Te llevo un block grande El... No sé, lo sé El block grande No sé Y sale ciento... ¿Cuánto? Siete Vale Y... Después Bueno, no, ahí está ¿Cuánto sería todo? Doscientos... Sosenta y cuatro Listo Te pago trescientos Ah, tenés Los caramelos de huevos, esas mentiras, esas cosas Te llevo tres Si tenés tres, te llevo tres Si, tal cual Te llevo tres Si tenés tres Si llego, ¿Llevo con la plata? Si no Si no, decime cuánto falta Doscientos noventa y cuatro pesos Ah, sí, bien Justo Vale 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 Muchas gracias Muchas gracias Saludos Hermes Tite Tite Ára Social Tite 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 Gracias.